Me ganaste ese cabrón para que siga con la película y hacer el bote y el huele bicho ese, cabrón. Espera, papi, dame esto, dame esto, papi, dame esto. No te muevas. Papi, tú no saltas así con la pistola al revés, brother. ¿Qué carajo te pasa? Coge la pistola al revés, brother. Mira, mira, brother. Y dame esto, mamá, bicho. ¿Qué carajo tú tienes aquí? Un cabrón peso, cabrón, si me meto un pistola. Ay, mira, brother, ¿cuál es el problema? Oh, Dios, pillo, trílica, cabrón, dale, 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 ráspate pa'l cara. Mira qué pasa ahora, papi, dame esto ahí. Cambia la cara, güey, bicho que tienes, que tú no eres malo. Con cara de malo, papi, hazme caso. Raspa por ahí. Abuela. Abuela. Abuela.